Continuamos con este rumbo de la mañana y vamos de inmediato con el profesor Manuel Cruz. Señores, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren, quiero en el día de hoy hablarles de lo que aconteció en el marco de la séptima cumbre de la comunidad latinoamericana, la CELAC, como se conoce popularmente. Y la verdad que quiero destacar primero que en el día de ayer, en dos espacios diferentes, primero en el marco de la CELAC y también en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde estuvo presente el honorable canciller de la República, el señor Álvarez. Y también el honorable señor Presidente de la República, pero en el seno de la CELAC. Allí, ambos, de manera simultánea, pues coincidieron en sus discursos en reiterar que la República Dominicana está interesada. En que la comunidad internacional, pues preste atención a esta ola de violencia y de desorden que hay en Haití. Y me gustó muchísimo el discurso que presentó el canciller porque fue puntual en señalar que no solamente esto representa un problema para la seguridad del pueblo haitiano, sino que además también representa un problema para la seguridad de la República Dominicana. Me pareció un discurso muy bien elaborado. Esto se notó en la intervención del presidente cuando se refirió al tema, sobre todo porque estaba prácticamente frente al señor Henry, el primer ministro haitiano que estaba allí. Que fue muy cuidadoso en utilizar los términos y las palabras que escogían para su locución. Me pareció muy interesante. Pienso que este es un discurso, lo he dicho, que debe profundizarse en cualquier espacio internacional, sobre todo la CELAC, que es un espacio hoy de integración regional. Probablemente el más importante que tenga en este momento América Latina y el Caribe y entonces pienso que sí. Ahora bien, en lo que tengo la inquietud y la he señalado en otros momentos es en que he visto que solamente se han quedado en el tema de la seguridad. Y yo quiero ser reiterativo en esto, la República Dominicana no puede centrar su discurso única y exclusivamente en que la comunidad internacional venga en auxilio en el restablecimiento de la seguridad del pueblo haitiano. Ahí mañana vuelve el orden y el problema va a seguir porque ese es un problema de carácter social, político y económico que trasciende el tema de la seguridad. De hecho, esas bandas y esa inseguridad que vive Haití es precisamente una consecuencia directa de esos problemas antiquísimos. Si se va al control del territorio y a la desaparición de las bandas, el problema de la hambruna, el problema de la inestabilidad social, el problema de la inestabilidad política no va a desaparecer y la República Dominicana no puede caer en ese jueguito. Vamos a agregarle eso al discurso. Me pareció magistral la intervención del canciller ayer en el Consejo de Seguridad, sobre todo porque ese es el espacio idóneo para eso, para pedir seguridad en los pueblos. Pero además pienso que también eso debe ir a otros espacios. He dicho que la República Dominicana debe buscar mecanismos que sirvan para llamar la atención, tanto en el G7 como en el G20, la propia reunión de Davos si es necesario, porque no es en la CELAC, no es en el SICA. Esos países no tienen capacidad ninguno de hacer nada por ese país, ningunos. Pero el discurso debe mantenerse para que se entienda que esa es nuestra agenda. Eso por ese lado. Lo otro es, señores, miren. Dice el maestro de maestros, Rubén Blades, vellido de Luna, en una canción suya que se llama Hipocresía, dice el maestro que ya no hay izquierdas ni derechas, solo hay excusas y pretextos. De una retórica maltrecha para un planeta que tiene tantos problemas que necesita que seamos ambidestros. Así lo describe el maestro de manera genial y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué, señores? Miren, ¿por qué traigo esta cita? Resulta que en el día de ayer, a mí me gusta mucho ver los discursos de estos cónclaves, sobre todo de los países más pequeños, porque es precisamente en estos espacios donde los presidentes y los jefes de gobierno se inspiran. Y uno escucha discursos allí, como son países pequeños que no tienen poder geopolítico ni tienen poder de decisión, pues aprovechan la oportunidad cuando están frente a los demás mandatarios que sí tienen otra categoría para hacerse sentir, para entonces llevar la queja de millones de ciudadanos que no tienen acceso a esos foros. Y allí, señores, yo invito a la gente a que busque el discurso que presentó Gustavo Petro en este espacio. Miren, señores, de verdad que hacía años que yo no escuchaba una pieza retórica de esa categoría. Tenía años que no escuchaba a un presidente latinoamericano hablar de geopolítica con propuestas concretas. Sí, oiga, me fue un orgasmo intelectual lo que estuve escuchando a este señor a Petro ayer. Es muy brillante lo que este hombre presentó, de verdad que me quedé extasiado escuchando a Petro, la verdad que sí. Pero quien más me llamó poderosamente la atención, conjuntamente con lo de Petro, fue el presidente de Uruguay, la calle Pou. Él hacía una advertencia, ayer yo conversaba con un amigo sobre este particular y él hablaba perfectamente de una alerta para no ideologizar a la CELAC. Él decía, oigan bien, cito, debemos pasar de la acción con pequeños pasos y no a grandes discursos bajo títulos de solidaridad. Y ese ha sido precisamente mi cuestionamiento con la CELAC. La CELAC, que vuelvo y repito, es un espacio hoy probablemente el más importante. Tiene dos propósitos fundamentales para que la gente lo entienda. La CELAC todavía no es un organismo como tal, sino que es un espacio de integración regional, en el que hoy están cohabitando 33 países sin la presencia de Canadá ni Estados Unidos, que es, digamos, una versión moderna del Congreso de Panamá de 1826 de Bolívar. Eso es lo que es, en esencia, la CELAC hoy, o es el espíritu, ¿verdad? Una integración regional sin Estados Unidos. Ahora bien, yo tengo el temor, y así se pudo notar, y lo destaca la calle POU, de que se pueda ideologizar este importante cónclave. ¿Por qué? Y por eso señalaba, citaba al maestro Rubén Blades, en el mundo de hoy, señor, no hay espacios para izquierda ni para derechas. En el mundo de hoy lo que hay son problemas comunes, hambres. El hambre no tiene que ver con derecha ni tiene que ver con izquierda. El cambio climático no tiene que ver con derecha ni tiene que ver con izquierda. La lucha que tenemos hoy contra todas estas agendas no tiene que ver con derecha ni con izquierda. Es la humanidad que está afectada por eso. Y por eso pienso que, como decía el gran Deus Xiaoping, no importa si el gato es blanco o el gato es negro, lo importante en el día de hoy es que coma ratón. No sé, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con la calle POU. Hay que avanzar en pequeños pasos. Al día de hoy, si ustedes ven, por ejemplo, la CELAC tiene oficialmente integrada, que es una continuidad de la Cumbre de Río, tiene 12 años oficializado eso. Y sin embargo, no tiene ni siquiera una sede oficial. No tiene un organigrama que pueda ser ejecutor de lo que allí se decide. Entonces, tiene muchas debilidades ese espacio regional, que en esencia lo que tiene como propósito es sustituir a la OEA. Ese es el propósito. Yo estoy de acuerdo con eso. Con que venga otra institución que pueda hacer desaparecer esa entelequia. Porque eso es un patio trasero de los Estados Unidos. Ahora, eso tiene que ir a cosas concretas. No puede ser que estén solamente sentándose a discurso, a discurso, a beber vino, a comer queso. Eso no sirve para nada, en esencia. Y en cosas concretas uno no la ve. Además, ha tenido la ventaja ese espacio regional de que ha coincidido con unas cumbres que se llaman China-CELAC. Quiero que ningún otro espacio regional había tenido tanto apoyo de China, sobre todo en un momento en el que está desarrollando su propia agenda de la Ruta de la Seda. Ayer, por ejemplo, pusieron un video en el seno de la cumbre del propio Xi Jinping, expresando su apoyo y solidaridad a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, e informándoles que cuentan con ellos. Asimismo también, otros videos de personas que se ausentaron, como el caso del presidente López Obrador, el propio presidente Nicolás Maduro, estuvieron presentándolos allí. Entonces, pienso que está obligada la CELAC y sus miembros a hacer una reforma integral, que sea concreta. Como decía el propio Petro ayer, tenemos que abrazarnos de proyectos concretos. Él ponía el ejemplo, inclusive, de la Unión Europea. Porque ir cada año a estar hablando en estos espacios, hablando y hablando y dando discursos que son siceronianos, que son brillantes discursos, y que no pase nada en concreto, pienso que eso no tiene mucho sentido. Así que, hasta ahí lo debo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!